¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? ¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? ¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? ¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? ¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? ¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? ¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? ¿Qué es la sede regional de Madre de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la seguridad en el derecho real sobre la tierra? ¿Qué es el incendio de la sede regional de Madre de Dios? Porque hace que la gente crea que efectivamente se les va a quitar las tierras. Algo absolutamente increíble, pues es lo que está pasando en el país y eso ha desembocado en el incendio del gobierno regional de Madre de Dios, nada menos. Bueno, mañana está viajando la comisión presidida por Antonio Brack. Estamos con él por línea telefónica, ¿no es cierto? Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Un cordial saludo. ¿Qué información tiene usted acerca de las causas de este problema, es decir, acerca de las demandas de esta población que ya estaba en paro desde hacía unos días atrás? Hoy día hemos examinado en la presidencia del Consejo de Ministros, el grupo, la comisión que va a viajar mañana, Madre de Dios, el pliego de reclamos o las notas de reclamos que tienen y se refiere esencialmente a algunos puntos claves. Hay una preocupación por la titulación de tierras en Madre de Dios, por eso está viajando una representante de COFOPRI con nosotros. Luego hay una serie de reclamos sobre algunas disposiciones que se han dado sobre forestales, etc. Está viajando con nosotros el viceministro de Agricultura. También respecto a la minería aurífera, una serie de reclamos y cosas relacionadas con dispositivos legales. Está viajando con nosotros el viceministro de minería, del Ministerio de Energía y Minas, y también la doctora Borra, exministra, que tiene prestigio y la reconocen en Madre de Dios con mucho afecto. Y yo voy a presidir la comisión con una serie de asesores que estamos saliendo a las seis de la mañana. Se refiere esencialmente a algunos proyectos de ley que están en el Congreso de la República, por ejemplo esta ley de plantaciones forestales en tierras privadas, tan mal llamada ley de la selva porque es un proyecto de ley para todo el país. Luego también el decreto legislativo 1015 sobre la votación en las comunidades campesinas y nativas, que ahora se establece que es el 50% más uno del padrón de los inscritos, lo cual no significa absolutamente que se le va a quitar las tierras porque está garantizada la propiedad de las tierras de las comunidades nativas en la constitución política que lo declara inemergables, inalienables, etc. Y una serie de otros aspectos. La situación en Puerto Maldonado es un poco confusa, hay una serie de grupos que reclaman, etc. Y nosotros viajamos con la mejor buena voluntad de establecer un diálogo, restablecer la mesa de diálogo, explicar las cosas que se deben explicar y escucharlos a ellos y llegar a un diálogo constructivo, optimista hacia el futuro, etc. y resolver este impasse que existe actualmente en Madre de Dios. Entonces probablemente los dos temas principales son estas dos leyes. Una es una ley, la ley de la votación en las comunidades y la otra para poder disponer de las tierras, etc. Y la otra es un proyecto de ley que está en el Congreso sobre la posibilidad de forestar las tierras heriazas, digamos, o las tierras depredadas. Esos son los dos temas principales. Los dos temas principales más las cuestiones de minería informal que encargan las regiones que ellos son responsables de la pequeña minería y hay una serie de conflictos en la zona como en Guaypetue y varias otras partes. Y también la preocupación de la FENAMAD, la Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios, que quieren una serie de explicaciones y se los vamos a dar con mucho afecto y mucho gusto y ver cuáles son sus planteamientos, sus inquietudes, etc. Ahora, ¿quiénes son los que han incendiado el local regional? ¿Los nativos o también se han juntado otras organizaciones? ¿La CGTP? ¿Quiénes han participado en eso? No se sabe en absoluto. Hay grupos ahí que han tomado el gobierno regional, han entrado al local y luego se produjo el incendio y hay una situación confusa que mañana no es nuestro encargo buscar culpables ni nada, sino restablecer el diálogo y ver cómo podemos salir de este impasse. Muy bien, pues, Antonio, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Y suerte, suerte en esa emisión. Gracias, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, hay que recordar que en Madre de Dios ya hubo un acontecimiento similar el año 2002. La turba incendió varios locales, el local de Enrena, el local de una ONG, Pro Naturaleza, y, pues, saqueó, atacó varios otros locales públicos, etc. Y esto fue en reacción a la ley, a la nueva ley de concesiones forestales o de forestal, o la nueva ley forestal que se dio, si mal no recuerdo, en el 2001, me parece, que es una ley que derogaba la vieja ley de la época de Velasco, que era una ley muy demagógica, en realidad, que daba concesiones de solo mil hectáreas y que, por supuesto, no funcionaban. Solo no aseguraban la sostenibilidad del recurso, sino la depredación del recurso, pero fomentó una gran cantidad de pequeños madereros, que en realidad estaban asusados por grandes empresas madereras norteamericanas y de otros países. Y estos pequeños madereros, detrás de los cuales estaban grandes empresas, fueron los que protestaron contra esta ley, que era una ley que racionalizaba, creaba un nuevo esquema de concesiones forestales, unas concesiones forestales muy...